En un giro inesperado, tras su notoria separación del famoso torero José Ortega Cano, Ana María Aldón ha encontrado un nuevo capítulo de su vida en el amor y la esperanza junto a su actual pareja, Eladio. Una relación que se fortalece día a día, desafiando los obstáculos y las especulaciones mediáticas que intentan empañar su felicidad. A pesar de los rumores de infidelidad que circularon a principios de julio y que apuntaban hacia Eladio, la diseñadora no se ha dejado perturbar por el revuelo. La pareja ha demostrado su compromiso mutuo, y Aldón ha decidido darle una nueva oportunidad al amor con alguien de una edad similar a la suya. El paso más significativo en esta historia de amor se dio recientemente cuando Ana María Aldón invitó a Eladio a su tierra natal, Cádiz, junto a su hijo de 10 años, José María, fruto de su relación con José Ortega Cano. El encuentro entre Eladio y el joven José María pareció ser cálido y armonioso, indicando que Eladio está plenamente integrado en la vida de la familia. La pareja fue vista disfrutando de un agradable paseo por la playa, seguido de una comida en un restaurante cercano. Las imágenes reflejaban una atmósfera distendida y feliz, lo que sugiere que la relación de Ana María y Eladio va más allá de lo superficial y está en camino a consolidarse. La diseñadora compartió su felicidad con sus seguidores en redes sociales, expresando su gratitud hacia Eladio y resaltando el buen momento que están viviendo juntos. En una publicación, escribió, «Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir». No pasó desapercibido que estas palabras podrían ser interpretadas como un mensaje indirecto a su exesposo, José Ortega Cano. A pesar de que, en un principio, se creía que el divorcio había sido amigable, las tensiones y las insinuaciones públicas han continuado entre la expareja, especialmente a través de intervenciones televisivas. Ortega Cano expresó su incomodidad por las declaraciones de Ana María en los medios de comunicación después de la separación. Aunque los desafíos pueden persistir, Ana María Aldón y Eladio parecen estar decididos a enfrentarlos juntos, construyendo un futuro en el que puedan superar el pasado y encontrar la dicha en su relación. Con su enfoque en el amor y la unidad familiar, la diseñadora escribe un nuevo capítulo en su vida que refleja su deseo de felicidad duradera. Gracias por ver el video.